¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Seguimos con física. Este es un ejercicio cortito que me ha puesto Carlote en Youtube y es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y me dice que un coche de carreras acelera con una aceleración de 3 metros partido por segundo al cuadrado durante 12 segundos partiendo del reposo. Me pregunta la distancia que recorrerá después de esos 12 segundos y la velocidad final que alcanzará, ¿vale? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y habrá que plantear al menos las dos ecuaciones más importantes del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espacio igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Simplemente hay que sustituir los datos, es un ejercicio muy sencillito y ver que nos queda y despejar. Espacio final. ¿Lo tenemos? No, no me lo dice. Precisamente es una de las cosas que me pide, la distancia. Espacio inicial. Si no me dicen lo contrario, en casi todos los ejercicios de física el espacio inicial es cero. Si no me dicen lo contrario, yo siempre me imagino que parto del origen de coordenadas, del origen de movimiento y eso es cero. Velocidad inicial. Parte del reposo. Si parte del reposo al principio está parado y por tanto la velocidad inicial será cero. El tiempo es doce. Doce más un medio, la aceleración me dice que es tres, por el tiempo al cuadrado que es doce al cuadrado. Y ahora, si os fijáis, no me queda ningún incógnito excepto E, con lo cual simplemente hay que coger la calculadora y operar. Cero, cero por doce es cero, cero más cero es cero, algo más cero todo eso desaparece. Un doce al cuadrado es ciento cuarenta y cuatro. Tres es tres. Uy, que tres más feo. Y un medio, pues un medio, cero con cinco. Bueno, multiplicamos todo eso de coger la calcul. Que sería cero con cinco por tres por ciento cuarenta y cuatro. Y como veis es un ejercicio muy sencillito. Doscientos dieciséis que el espacio se migre en metros. Ya tendríamos el espacio. Bueno, no he dicho que las unidades de estas magnitudes son el espacio en metros, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos y la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Siempre digo cuando os aprendéis la fórmula que es tan importante como aprenderse la fórmula, aprenderse las unidades en las que están todos esos datos. Vamos aquí con la formulita para poder hallar la velocidad final. Ya veréis que fácil. Velocidad final, no la sé, me lo pide el ejercicio. Velocidad inicial, parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es cero. La aceleración, tres. Y el tiempo, doce. Tres por doce, treinta y seis. Treinta y seis metros por segundo. ¿Vale? Ya estaría terminado el ejercicio. Como veis no son muy difíciles, pero son básicos, básicos, para plantear ejercicios mucho más complicados. Movimiento rectilíneo uniforme. Y el uniformemente acelerado no se os puede olvidar mientras seguís estudiando física. Como siempre, practicar, practicar y practicar y aprobaréis. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!